Lo nuestro se ha secado lentamente bajo el sol de todo un año Fue largo terminarlo pero ya estamos llegando al otro lado Ahora si me dejas quiero que al final crucemos una puerta más Aquella que nos lleve a un lugar donde el pasado no nos duela Vayámonos de viaje lejos por una última vez Para agarrarnos sin complejos Sin nada que esconder te espero en Costa Rica Te espero en Costa Rica Casémonos en Costa Rica Por un rato de mentira Y fijamos que es perfecta nuestra vida Por un rato ¿Por qué no? Al final me queda tu ciudadanía Y eso no está tan mal Me queda tu ciudadanía Seamos realistas Siempre será mucho más fuerte que la mía